Parece que prevaleció el miedo a perder. Después de 90 minutos, esto sigue igualado. Nos vamos derecho a la definición por penales. Se adelanta por el primer penal, tiró... ¡Lo erró increíble! Increíble, erró el primer penal. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por... ¡Así va! ¡Anda Juan Arquero! Amigos del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Larga carrera, tiró... ¡Gol! El arquero a un costado, la pelota al otro. Gran definición. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va... ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Se prepara para el tercer penal. ¡Tiró, atajó el arquero! ¡Todo es del arquero! Se queda con la pelota el número uno. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Muy buen disparo, excelente definición. Vamos por el cuarto penal. ¡Tiró! ¡Tiro! ¡Qué mal le pegó a la pelota! ¡Pelota desviada! ¡Tiene la definición en sus manos! ¡Mejor dicho, en su pie! ¡A ver si se viste de héroe! ¡Cara a cara ha quedado con el arquero! ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! ¡No hubo forma de romper el empate! Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria.